Rey Jan intuye el peligro. Mamá, tenemos que romper el compromiso. No quiero casarme. Mi prima me hizo daño. Y yo la destruiré. Pero el mal no lo sospecha. ¿Crees que los Sadoglu somos juguetes, señor Miran? ¿Que puede jugar con nosotros? No nos tiene ningún respeto. Irkai, semana estreno, hoy.